La candidiasis es una enfermedad infecciosa producida por un hongo denominado cándida fundamentalmente o el más importante es la cándida albicans. Es un hongo que convive con nosotros de forma saprofita y lo tenemos todos, tanto varones como mujeres, en la cavidad oral, en la cavidad nasal, en los oídos, en los pies y las mujeres en la vagina. Y nuestra inmunidad los mantiene a raya de forma que no producen o no generan ninguna enfermedad. Por lo tanto, se trata de un germen oportunista, es decir, produce una infección cuando surgen las circunstancias ideales para que eso se produzca. Generalmente es la toma de un antibiótico por otro motivo, la menstruación, el embarazo o cualquier situación en la que se produzca una disminución de las defensas. La sintomatología es muy típica, es un plurito vaginal o vulvar muy intenso acompañado de un flujo blanco, a veces amarillento, que se caracteriza por tener el aspecto de la cuajada o de la leche cortada. El tratamiento es fundamentalmente local con antibióticos antimicóticos y la forma de prevenirlo fundamentalmente es utilizando ropa de algodón que transpire adecuadamente, luego intentar evitar no estar mojada durante mucho tiempo, por ejemplo en la playa o en la piscina, cambiarse el bañador o la ropa del bikini con frecuencia y utilizar ropa no muy ajustada durante muchos días y utilizar ropa más amplia o faldas que ayudan en ese sentido.